Qué lindo gesto, ¿no? Que se acuerde de que recientemente había tenido un nieto. Muy bien. Como la otra vez que a Macri le preguntó por qué no había llevado la hija y le dijo el nombre y todo. Más allá de que está muy bien asesorado, tiene este tipo de gestos que son destacables. A Soledad, que cantó hermoso con Axel, Nadie te ama como yo, se llama la canción, le regaló un poncho. Llevó una mochila de regalos. Sí, 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 sí. Un fenómeno. Bueno, la cuestión es que este fenómeno, Francisco, ha desatado también el fenómeno de los registros civiles. Para que te des una idea, desde que se nombró a Francisco, a Bergoglio, como Papa Francisco, este nombre, Francisco, junto con su femenino, Francisca o Francesca, llevan el 6% de los bautismos en el país. O sea, 6 de cada 100 chicos se llaman Francisco, Francesca, Francisca, todos los nombres vinculados al Papa, cuando antes el porcentaje era del 2% aproximadamente. O sea que hay un furor por el Papa que se siente aquí en Argentina y sin dudas en el resto del mundo. Esto es lo que tal vez no dimensionamos. Aquí porque lo conocemos, porque sabemos quién es Bergoglio, porque ya conocíamos su don de gente, pero en el mundo están sorprendidos y por eso el fenómeno Francisco trasciende toda la frontera. Incluso los brasileros. Recién les decía Gustavo Papucci, de algunos deportistas, que decían, nunca pensé admirar a un argentino. Oscar, un célebre deportista brasileño. Así que los brasileros también ese fervor por un argentino. Además recordemos que el cardenal brasilero era uno de los que sonaba como sucesor del Papa anterior cuando lo asumió Bergoglio y decían que los brasileros estaban enojados. No, no, no. Y esos 3 millones de brasileños o de gente de todo el mundo, pero muchísimos brasileños que estuvieron ayer en Copacabana, demuestran que por el contrario están apoyando a Francisco. Bueno, tenemos ahora más información. Descanso invernal. Las vacaciones de invierno dejaron un saldo positivo para la terminal de ómnibus San Francisco de Asís. Se registró un incremento del 40% en la venta de pasajes con respecto a otras épocas del año. Los destinos más elegidos por los bahienses fueron Buenos Aires en primer lugar, seguido por Bariloche y Neuquén. En cuanto a los operadores privados que realizan salidas grupales, el movimiento se mantuvo estable con respecto al 2012. Los bahienses prefirieron cataratas del Iguazú y Merlo en la provincia de San Luis. Y en cuanto a las salidas internacionales, los más solicitados fueron Brasil y Cuba. Fórmula para piojos. Un grupo de investigadores argentinos del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas del CONICET creó el primer pediculicida con nanotecnología. Se trata de agentes abrasivos que en combinación con una fórmula especial producen la muerte de piojos y liendres en forma inmediata, sin riesgo de toxicidad ya que no contienen ningún pesticida. A diferencia de otros, este producto no necesita el paso del peine fino una vez aplicado sobre el cabello seco. Esta semana comenzará a comercializarse y su efecto es inmediato y tiene olor a limón.